Vamos a ver si al boss le duele la magia un poco Porque hemos visto que le quitamos 50 con la pistola O sea que la pistola no va a ser buen No va a hacer buen daño Y vamos a obtener el martillo nuevo A ver si se le quita bastante más Nos han dado el arma justo ahora O sea que Que hijos de puta Estaba diciendo Nos han dado el arma justo Y le quita en serio Estaba diciendo nos han dado el arma justo ahora O sea que seguramente nos han dado el arma Para estar bien equipado para el boss Porque ha sido darme el arma Y el boss Y nos han dado un arma que le cura el boss Vaya puta troleada Que hijos de puta Me está enamorando el puto juego solo por estas cosas Que hijos de puta Vale vamos a esperar con Kudelka Y ahora recibe daño porque si Vale me quita 29 y me habrá envenenado fijo O sea el martillo este Le cura Cojonudo Me he envenenado Vale con Kudelka Vamos a De momento el ataque más efectivo Y eso que le he quitado una puta mierda Es la pistola Así que le vamos a meter con la pistola Todo el puto rato Tengo balas de sobra 69 Y con Y de hecho voy a ir avanzando un poco Por si luego tengo que meterle con el cuchillo o algo Porque el boss no parece que se mueva mucho Con Edward vamos a Vamos a cambiar de arma 100% Porque otra cosa Vale lo que Le estamos metiendo con un martillo luz O sea que absorbe luz Entonces si le metemos con un puñal oscuridad No se si Los elementos de verdad hacen algo Porque no se No lo he visto reflejado en ningún sitio Lo que si que se es que Cada arma sube unas estadísticas u otras Digo yo Que si Hay elementos en las armas Será porque hacen daño de ese elemento Entonces si Ha absorbido El martillo luz Igual es vulnerable al puñal oscuridad Digo yo Y vamos a esperar Vale ya la tengo Otra acción Así que atacar Vamos a ver si mi teoría es cierta Puñal oscuridad 154 De momento es el ataque Que más daño le ha quitado O sea resistente a la luz Vulnerable a oscuridad 100% confirmado Y voy a moverlo Porque aquí me va a meter el veneno otra vez A ver Volví Estoy en el trabajo Entonces voy y vengo Ah vale tío De que era este juego De PSX Si es un juego de la play 1 Y es Se llama Kudelka Es un RPG Con un sistema de combate por turnos Que está Bastante guay Con esta cuadrícula y demás Y de momento Va así como un poco de investigación Y demás Y eso Con un sistema de RPG Con el combate por turnos Con cuadrícula De momento me está gustando muchísimo Y de hecho La música del combate Mola muchísimo también A ver Por la época Que lindas animaciones Y el sistema tipo XCOM Me encanta De momento me está gustando mucho Y por lo visto es un clasicazo Yo lo conocía de nombre Pero es la primera vez que juego Y de momento Muy 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 bien La primera impresión Lo único que todavía no he encontrado Un puto punto para guardar O sea que no sé De dónde cojones se guarda La partida Y llevo como 3 horas de avance Así que me da un poco de miedito Perder todo lo que llevo Y de hecho Muy probablemente El boss me mate Porque estoy envenenado Con los dos Y con muy poca vida Así que Igual tengo que repetir Todo el avance Vamos a ver con esta Daga de la oscuridad Si le quito bastante De hecho ahora le ha metido 218 35 de daño Vale ahora con Kudelka Creo que voy a utilizar Magia de curación Porque no me la voy a jugar A que me haga Quizá algún Algún super ataque O alguna Super mierda Que me quite más De la vida que tengo Así que Vamos a curar a Edward Que es el que está cuerpo a cuerpo Y el que va a recibir más daño Y al siguiente turno Si me dejan volver a curarme Curaré a Kudelka De hecho Lo curaré el mismo turno No tengo ni que esperar Así que de puta madre Vale le he tocado a Kudelka Otra vez Vamos a esperar Y ahora Edward está con Efecto silenciado Por el último ataque Supongo O sea que Edward No puede utilizar magia O eso O que al utilizar magia Kudelka Edward no puede Lo cual no creo Así que vamos a suponer Que con el último ataque Me ha metido El estado alterado De silencio Vamos a seguir atacando Con esta oscuridad Porque al haberme O sea Ha sido una putada Lo de que me den el arma Que yo creía que iba a ser buena Y le he curado Pero al Al curarle Me ha indicado Que De hecho Este arma La El puñal oscuro Estaba escondida detrás de un cuadro O sea Tiene más sentido Está guapísimo O sea Me ponen el arma obvia Para que me crea Que me den el arma para el boss Me la equipo Y curo al boss Y el arma Que de verdad Le hace daño al boss Está escondida detrás de un cuadro Hostia Que de Hostia Hostia Ahí veo malicia Por parte de los desarrolladores Y eso me gusta muchísimo Que putos cracks Si O sea Lo han hecho Iba a decir Si no lo han hecho oposta Pero es que lo han hecho oposta Se nota muchísimo A ver Vale Será un automático Malditos sensuales Debs Parece que Que se lo han currado La mierda esta tío Vale Aquí vamos a meterle Otro cuchillazo Wow Espera Ah no Me ha tirado para atrás ¿No? Si Me ha tirado para atrás Por eso no llego con el cuchillo Menos mal Digo A ver si el silencio Aparte de no dejarme hacer magia No me deja atacar Eso sería una putada 126 Y Vamos a meterle otro pipazo Con Kudelka 59 Vale 46 más de daño Creo que al Si Voy a tanquear otra más Me voy a arriesgar un poquito Y al siguiente Voy a curar Si Voy a tanquear otra más Me voy a arriesgar un poco De hecho No puedo atacar Porque se me han Gastado las balas Vamos a recargar la pistola Vale Y esperar Y con Edward Vamos a Meterle otro puto cuchillazo Y se va el pozo El puto boss Primer boss derrotado De puta madre Ahí estamos A ver A ver A ver Me encanta el poco de ley Que tienen tus streams El mío es alto lag Del chat No sabes la vida del boss O me parece No sé que vida tiene el boss Lo único que sé Es que está putísimamente muerto Y sí Yo intento que Que mis streams Tengan poco Poco de ley Pero antes de ayer Que fue el último stream De hecho Era porque Twitch Iba mal Casi 100% O era Quizá Mi internet debería ir bien No sé Pero Voy a echarle la culpa Twitch Twitch iba mal Porque de hecho Me cortó el vídeo En cuatro cachos El caso es que Eso Que Twitch iría mal O algo Pero había muchísimo más delay No sé por qué Pero hoy Debería haber como Dos, tres segundos Como mucho Eso me permite hablar En tiempo real Con vosotros Y eso está de puta madre Eso está muy, muy, muy bien Seguramente tú tengas Ese delay Quizá por La velocidad de tu internet O quizá por Configuración O Porque en el OBS Puedes Añadir algunas opciones Y demás Para que haya menos delay Pero consume más De CPU También Solo habría que mirarlo Si algún día Quieres mirarlo Y demás Si no sabes por qué Por qué eso Algo te puede ayudar Un poquito A tocar esas configuraciones Se me está Bajando el pelo Incluso aún echándome laca Me cago en Dios Vale Vamos a hacer esta subida de nivel Y la hipótesis que tuve yo Con la daga No sé si al cambiar de daga Se ha revertido Pero vamos Ahora no me baja en agilidad Sino que me sube No sé si Oh Tengo bonific... Ah no, vale Las únicas bonificaciones que tengo Son en fuerza En destreza y agilidad Creo que ha influido la daga Porque antes de destreza y agilidad No me subían Y ahora sí Oh, no sé No tengo ni puta idea Pero vamos a aprovechar Así que vamos a subir Dos en agilidad Y vamos a dejarlo así Vale Y nos dan el collar de ídolo Y hemos aprendido El hechizo geyser Que eso lo miraré más adelante Y el collar de ídolo Lo miraré más adelante Yo lo que quiero ahora Es aprender a guardar la partida Vamos a mirar A ver si lo puedo guardar Donde quiera en el menú Porque llevo estas dos horas Más los 30-40 minutos De tiempo Cuando la palme Y tuve que repetir Y es que todavía No he podido guardar la partida En ningún sitio Es que no sé De dónde se guarda la partida Me cago en Dios What the fuck A ver, a ver, a ver No sabes Eh, dale a mil gracias Lo reviso Y si no te pregunto El poco que estoy viendo El juego me encanta A mí también, tío Es que O sea Y al principio Iba muy jodido Porque tenía como Para una curación Nada más Y de hecho Me llegaron a matar De dos hostias Se cargaron a Cudel Y me mataron a Edward Y tuve que empezar La partida otra vez Ahora que he subido Algunos niveles más Y tengo más curaciones Y demás Parece bastante más fácil Pero al principio Wow Vale, me molaría Explorar todo Pero voy a hablar Con el Bueno, sí Ahora que ya me he cargado El boss Sí que voy a explorar todo Antes de hablar Con el señor este Necesito un punto de guardado Eh Como la palme No he guardado Desde el principio Perdería eso Dos horas y pico De avance Vale Otra puta cucaracha Esto no No hay peligro Debería cargarmela De un pipazo De hecho A ver Vale Eso era automático Vamos a esperar Con Edward Y vamos a meterle Un pipazo Y al pozo Si es que le quitas La ruleta de daño Eso es demasiado Vale Cojonudo Me mola Me mola también Eso de que la ruleta De daño Sea amplia Así no No puedes asegurar Qué daño vas a hacer Vale Y tengo por aquí Un mensaje privado Vale Nada más Por aquí Lo único que puedo hacer Es hablar con el hombre este Entonces Vale Vamos a ver Qué nos cuenta El señor este Podría haberlo hecho Antes del boss Seguro que nos dice Algo del boss Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mi cabeza Venga Un segundo Sí Esto es Ese monstruo Debería a ver ¿Quiénes sois vosotros? ¡Eh! Le salvamos Y así nos dan las gracias Bueno No me había percatado De que hoy en día Los ladrones Se dedican a rescatar A los extraños What the fuck Qué flipa Me llamo Kudelka Y este es Edward Perdone Pero podría decirnos Cómo ha conseguido Acabar en este camino Soy James Oh James O'Flaher Estoy buscando algo Y vine a este monasterio Pero Me sorprendí Cuando descubrí Que se ha convertido En una zona De espíritus demoníacos ¿Cómo te vas a llegar Hasta aquí Vestido así? Por la puerta principal Desde luego Los mayordomos Me dieron la bienvenida Con los brazos abiertos Pues Kudelka se coló Por... Y la comida Kudelka se coló ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Esos mayordomos Trataron de matarnos Envenenándonos No tiene gracia Cuán inapropiado Por tu parte Intentar embaucar A un destacado creyente De la fe cristiana Así que a usted No le sucedió nada Desde luego que no No tuve problemas En mi camino Hasta que me encontré Con aquel monstruo Sí Y nosotros Nos ocupamos del monstruo Sería demasiado Esperar alguna gratitud Por su parte De acuerdo Meduzco por vuestra apariencia Que el poder de vuestra fe No fue lo suficiente Para luchar contra el monstruo Ese tipo de problemas Se solucionan Con una simple precaria No, se solucionan Con una pistola ¿Veis esa fuente De ahí delante? Ahora está rota Pero hasta hace poco De ella probaba Agua bendita Me he aturdido Pero el altísimo Me dará la fuerza Para cuidar De esos monstruos O sea que está Parece que aquí Estamos perdiendo el tiempo Sí, eso iba a hacer Está más zumbado El pavo este Incluso con la protección Del señor No estaría de más Si tomo medidas previsoras Claro Claro que sí O sea que te vas a venir Con nosotros, ¿no? Exactamente Ya lo sabía yo Mucho vuestra fe No ha sido suficiente Para derrotar al monstruo Pero a la hora de la prueba Necesita mi pistola ¿No? Que listo el cabrón O sea que tenemos Un nuevo puto personaje Ahora Espero que pegue algo Espero que Una vez desaparecido El monstruo La fuente vuelve a estar Llena de agua bendita Puedes guardar aquí Vale Me fijé en un foro Te digo lo que entendí De cómo se guarda O prefieres averiguarlo Justo Puedes guardar aquí O sea que se guarda En fuentes de agua bendita Y justo acabo de encontrar La primera Justo, justo, justo Clavadísimo el timing Clavadísimo el puto timing Muchas gracias por buscarlo De todas formas, tío Clavadísimo el timing Lo que no me explico es O sea El primer punto de guardado Me lo ponen Dos horas y diez minutos Después de empezar O es que yo soy muy lento Vale que he explorado Cada puto píxel De la mansión Pero no Yo que sé No tengo ni puta idea Voy a mirar A ver Aquí no hay nada Fuera de lo normal Vale Vale pues vamos a guardar La puta partida Justo además Justo, justo, justo Está brillando con una luz sagrada Parece haber sido purificado Por el agua bendita Guardar 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 Vale Nivel 4, nivel 4 Nivel 1 O sea que el pavo Si tiene niveles Que O sea si viene con nosotros Si tiene niveles y demás Es que vamos a poder utilizarlo En los combates Lo único que No me hace ni puta gracia Tener un flipado Ultra religioso y demás Pero bueno Que cada uno puede creer Lo que quiera Yo no digo nada Pero Está un poco flipado El cabrón Es en plan El poder de vuestra fe No ha sido suficiente Para vencer al monstruo No y el poder de la tuya No es suficiente Para que el monstruo No te matara tampoco En plan Que te hemos salvado nosotros Pero bueno A ver Formación Vale Vamos a ver el Me gustaría ver al pavo este En combate Pero de hecho Debería también chapar De hecho Tengo que chapar Ya prácticamente el stream Así que creo que Vamos a dejarlo por aquí He llegado a la puta primera Me extraña muchísimo Que el primer punto de guardado Estuviera dos horas y pico Después del juego Igual he venido demasiado tarde o algo Creo De hecho Igual continúo un poco Es que quiero seguir jugando Voy a continuar Buah Que le follen Voy a Es que no sé cuándo va a haber Otro punto de guardado Por eso Y es un poco tarde Por eso No sé si Buah Es que no sé dónde va a haber Otro punto de guardado No sé si continuar Va que le follan Vamos a continuar Pues nada Vamos a seguir un ratillo más A ver Entonces me quedaba otra puerta Por investigar Que era la de aquí abajo Era Espera Era ¿Cuál era? ¿Qué pasa gato? Miau Vale aquí un rato gato Vale pues vamos a enfrentarnos A esta silla A esta mesa Y vamos a ver al nuevo personaje Hostia mi gato quiere agua Vale sí Creo que lo que voy a hacer Va a ser Ver al nuevo personaje Y sí que voy a chapar Para hacerle un poquito de caso Al gato Que lleva todo el día solo Así que vale Vamos a avanzar con Edward Vamos a ver un poquito A James Al nuevo personaje A ver que lleva equipado Espero que lleve algo Porque Edward me vino a puños El cabrón Vale aquí vamos a esperar Con Kudelka Vamos a meterle un tirito A las sillas por ejemplo Y a ver el James Este que mierda tiene Seguro que está con las manos Lo haces el cabrón Vale de hecho Como estamos con Kudelka Y con Edward A nivel 4 El James Hasta que llegue su turno Igual pasa un buen rato Igual de hecho Igual me cargo A los enemigos Antes de que sea El turno de James Vale vamos a Si le pego a las sillas Con Edward Probablemente me las carne Este turno 339 Wow Al pozo Vale a ver si le toca James Viene Está No tiene nada en la mano O sea que viene a pelo El cabrón Vale vamos a moverle Hacia adelante Y que tanquea Al menos algo de daño De pillo experiencia O lo que sea Vamos a equiparle Con De hecho puedo atacar Con Vamos a ver Vale no Voy a equiparle Algún arma Vamos a equiparle Yo que se La jabalina normal Y con Kudelka Otro puto tirito Eh pues no ha recibido Mucho daño Para estar a nivel 1 Igual Funciona bien de tanque Luego tengo que mirarlo De hecho se ha comido Una parálisis Vale pues nada Con Edward Metemos un cuchillazo Que seguro que lo manda Al piso 421 Como mete el puto Edward Ya Lo malo es que Se me ha olvidado Que estoy gastando La raga oscura Debería equiparme Armas más normales Para los bichos Que hay por aquí Porque me los voy a cargar Igualmente Vale hemos visto Un poco del James Este que parece Que viene con las manos Vacías y tendré que Té les grande Y comida deshidratada Voy a volver a guardar Aunque sea por Conservar estos objetos Y lo dejaremos Ya por aquí A ver Estaba por aquí Y tenía que Bajar esto Y abrir la otra puerta Aquí justo Vale guardar Y guardamos justo por aquí De puta madre Y voy a guardar otra vez Porque Suscribir Aceptar Porque no me fío Nunca O sea Soy Soy viejo Y los gamers viejos Ya sabéis Siempre Guardamos tres o cuatro Veinticinco veces Siempre lo digo La maldición del gamer Viejo uno Así que nada gente Bendito toque de guardar A que si A que si Es que todo el mundo Lo tiene Todo el mundo Lo tiene Todos los que hemos sufrido Yo que se Apagones O Que se te salga un poquito La tarjeta de memoria De la play O Tener tarjeta de memoria Porque ahora la gente guarda Si juegas en PC Guardas en el disco duro Si juegas en la consola Guardas en el disco duro De la consola Antes que si Por ejemplo Con la Nintendo 64 Uy se me ha salido El transfer pack Uy se me han Corrompido los datos Uy se ha apagado O sea Se ha abierto la tapa De la consola Uy se me han corrompido Madre mía Lo de guardar 25 mil veces O lo de acabar de guardar Y no acordarte De que Va Ese toque Lo tiene todo el puto mundo De nuestra quinta Que eso Eso es Eso es Autoguardado Que cojones En mis tiempos Si llevas 7 horas jugando Y si te iba a la luz Te jodías O sea Que eso es Autoguardado En mis tiempos No era así Es que A quien no le ha pasado Llevar todo el puto día jugando Sobre todo cuando eres joven Y no tienes que trabajar Y tienes más tiempo libre Y demás En plan Estas un domingo En tu casa Dices Hoy me voy a meter un bici De 12 de la mañana A 12 de la noche Y te lo metías 12 horas seguidas Y estás ahí Y de repente Yo que sé Igual viene tu madre Te tira el cable Y pierdes 12 horas de avance Y no sabes Si llorar Si pegarle puñetazos A la pared O lo que sea Hablas en plan Autoguardado Autoguardado Anda Tócame los cojones En plan Ay mi auto guardado Si tu puta madre Autoguardado En mi época Los hombres no teníamos Puto autoguardado Nos jodíamos la puta Mierda He jodido la cam Madre mía Y aún así Sigo jugando a juegos En auto guardado Y siguen saliendo juegos En auto guardado Como por ejemplo Nier Automata Que el juego me ganó Ya desde el principio Porque tu lo inicias Y te pone Osea Tu inicias Nier Automata La primera vez Y demás Solo la primera vez Pasa Y te pone Aviso Este juego no tiene Autoguardado Si quieres guardar La partida Descúbrelo No exactamente No lo he dicho Literalmente Pero en plan Aviso Este juego no tiene Autoguardado Si quieres saber Como se guarda La partida Descúbrelo En plan Mejor juego De la puta historia Y ni siquiera Había empezado a jugarlo Buah brutal Nada gente Vamos a despedirnos Por aquí Que tengo al gato Buah Está el gato ahí Desecho en el baño Esperando a que le dé agua Vamos a despedirnos Por aquí Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo stream Me ha gustado mucho Mi primera impresión Del Kudelka Ha sido muy buena Y de hecho Voy a jugarlo Hasta el final Voy a completar la serie Osea que se vendrá Más Kudelka En el futuro Aunque también Tengo que intercalarlo Con otros Voy a guardarlo otra vez Madre mía Ese le he pulsado Sin querer de hecho Sin querer en plan Por acto reflejo Joder Tengo que intercalarlo Con más juegos Que he prometido En la comunidad Que tengo en Youtube Y demás Pero igual no mañana Pero pasado mañana Le vuelvo a dar a Kudelka Mañana intercalaré Con alguna otra cosa Y pasado mañana Más Kudelka Seguramente mañana Un poco de O Final Fantasy 7 Remake O quizá le da el PUBG Un poquito Así que nada gente Muy Osea muy Muy Que iba a decir yo Muchísimas gracias De nuevo por pasaros Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós 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 Adiós